ahora sí que se puso la cosa buena esto tiene que ser una sama buena ya lo tengo doble tengo doble tengo dos tengo una aquí uno en él tengo dos pegados uno en el trolling y una acá esta de segura es sama porque está buscando fondo miren esto tengo dos pegados este es sama porque está cabeceando para el fondo esta que está más cerca vamos a ver este es sama y bueno miren esta loquera tengo dos pegados estoy trabajando dos a la vez lo que quiero es sacar uno que tiene que ser una una cojín uva o sacarle este para que no se me enrede eso mismo es la voy a dejar ahí y voy a sacar este que es la sama esta sí que es la sama está sin duda esta sin duda es sama miren como cabecea esto tengo un poquito ahí para que se descanse ya me que está ahora está ahí viene está cabeceando mira para allá que la cesama sabía cacho la acabo de ver ahora ahí abajo una clase de sama esta es la sama miren allá abajo rosadita no traje el bichero qué cuestión esta mira para allá que la cesama ándate mira eso ahí estamos miren esta parra es el punto Miren, está parada Pero está gorda, gorda De verdad y grande Miren ese coletón Enseñales, mira esto Mira eso que gordo Buena pelea que les voy a enseñar ahora Mira para allá, esta carota Es la más grande que he sacado yo hasta ahora Así tiene que tener sus 12 libras Fácil Fácil